En un enfrentamiento público que ha captado la atención de muchos, Ethel Pozo ha decidido terminar su amistad con Natalie Bertis y Jaco Eskenazi, conductores de América TV, tras sentirse agraviada por acusaciones de hipocresía. Todo comenzó cuando Jaco Eskenazi compartió su experiencia en Disney, revelando que compró Fast Pass por 150 dólares cada uno debido a las largas filas en las atracciones. Ethel Pozo criticó estas acciones, considerándolas inaccesibles para la mayoría de los peruanos. En respuesta, Natalie Bertis confrontó a Pozo, insinuando que ella también disfruta de privilegios similares, desencadenando así un enfrentamiento mediático. ¡Ay, ay, ay! ¡Pasa! ¡A mí! ¡Qué pasó! ¡Ay, ay, ay! ¡Oye, bien graciosa, Ethel! ¡Cómo se sorprende con la casa de La Poca! Y su casa también es del mismo tamaño, creo. ¡Oye! Estaba escuchando, estaba escuchando a Ethel, que no va a Disney, que no paga Fast Pass. ¡Claro que paga Mega Fast Pass! Ella pasa directo en las filas de Disney. Pero es lo que ya me he dado cuenta, ya me he dado cuenta, amiga, cómo se hace, ¿no? ¿Escuchaste, escuchaste a ella? ¿Escuchaste? El interés de esta noticia radica en la controversia generada entre personalidades conocidas, exponiendo diferencias socioeconómicas y provocando debates sobre la equidad de acceso a experiencias de entretenimiento. Porque no me ha gustado que mienta de esa forma, y sea quien sea que mienta, y más pidiendo de alguien que decía ser mi amiga hasta el sábado, mentir sobre mí me parece incorrecto. Bueno, yo he compartido seis años de trabajo con Jaco, claro que sí, y he compartido con Natalie, entonces a mí me duele, me parece injusto que mienta, que diga algo así como que mi casa es igual que la de... Pero Natalie, la gente puede pensar, me conoce y dice que mi casa... Primera mentira, mi casa no es igual de grande. Segunda mentira, obviamente no estoy fingiendo, estoy conduciendo y animando, de eso se trata, animar a la gente. Tercera mentira, no he ido a Disney, la que fue a Disney fue ella. No existe el mega fast pass, cuarta mentira que dijo. ¿Pero qué le molesta a Natalie? De verdad que no has podido conversar con Jaco, por lo que dijiste al inicio. Sí, sí, él me llamó ayer, hemos terminado la amistad, pero nosotros en seis años jamás tuvimos ningún problema. Pero yo como le dije a Jaco, ¿salió Natalie a hablarle al Facor Granda? ¿Salió Natalie a decirle algo a Yanet Barbosa, a Brunella Horna? No, la única sorprendida dice ella soy yo, entonces la casa de Brunella, la casa de Yanet... Mira, yo te digo algo que te... Tiento que hay algo con... Yo te veo que te afecta y eso denota que para ti realmente hay una amistad. Si no, pasaría como agua de río. Es que Yanet Barbosa, tú te imaginas que... Solo para cerrar algo que para mí es positivo de esto. Ojalá que puedan enmendar esto y arreglar su amistad. Es lo que yo desearía si es que es una amistad bonita. La única forma sería que ella acepte públicamente que me... Pero si no, Etel, a buena hora, y esto pasa en las relaciones amicales, amorosas, que de alguna u otra manera te estás dando cuenta de quiénes son y quiénes no son tus amigos. Eso es lo que me han dicho ayer. Porque unos eran hasta diciembre que trabajábamos juntos y ahora son otros. ¿Qué te pareció la noticia? Etel Pozo termina su amistad con Natalie Bertis y Jaco Eskenazi. Danos tu opinión y comentarios y recuerda seguirnos para que no te pierdas ninguna noticia. Hasta pronto.